Algo natural de un humano es cometer errores, los cuales algunos de ellos son por causa de la curiosidad. Una vez que algo sea de nuestro interés, solo queremos llegar a él, como es el caso de la Ouija. A continuación, te mostraré unos metrajes reales en los que veremos a ciertas personas realizar sesiones de Ouija, y que terminaron tal vez con un trauma de por vida. Bienvenidos a un mundo paranormal. La Ouija es el popular juego en el que necesitas una tabla con letras, números y un oráculo en el que las personas que desean hacer una sesión de estas, pondrán sus dedos índices. Acá empezarán a hacer preguntas, esperando que el oráculo se mueva solo dando respuesta a ello. Esto se logra supuestamente al conectar a un espíritu, un alma en pena, difuntos o demonios. Como es de imaginar, muchos que han estado en estas sesiones, nunca terminaron de la mejor manera. Estas personas creen tener el conocimiento suficiente para hacer estas sesiones, por lo que ofrecieron sus servicios para hacer contacto con un ente que ha llevado a que califiquen esta casa como embrujada, pero lo que nunca esperaron fue que se iban a llevar el mayor susto de su vida, y eso lo podrán notar al ver la reacción tan natural de estar aterrorizados. Tenia, me da una compañía y un ente que me distrae, que simplemente tengo que salir Gracias por ver el video. 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 En este video vemos a dos personas que están en una sesión de Ouija. Esto lo hacen porque creen tener en su casa a un ente o espíritu que los atormenta en las noches. Después de varios minutos de estar jugando podremos ver como el oráculo de la Ouija se mueve de manera brusca después de que ellos han preguntado cuál es su nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te gusta jugar con los sentimientos de las personas? ? ¿Más experiencing las personas? ¿Más? ¿Por qué te quedaste acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás? ¿Sí es aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí es aquí? Chicos, ¿vieron? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te incomoda las preguntas? Bueno chicos, disculpen No sé Azazel Se molestó porque se activa el dedo Y bajó mi cámara Y vamos a preguntarle si es que él fue Azazel ¿Viste? Tuve que apagó la cámara Azazel ¿Viste? Tuve que apagó la cámara ¡Viste! 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 Te voy a hacer ¿Viste? ¡Viste! Sí, qué sé, ¿H Silvemos? ¡Suscríbete! ¿Qué vas a hacer? ¿Estás molesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás molesto? En la descripción del video Hasta la próxima